Bien, un policía procesado con antecedentes de extorsión y de secuestro estaba recluido en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero de donde se fugó pero lo recapturaron y ya estamos en comunicación con Francisco Ortiz, nuestro compañero y los detalles acerca de esta recaptura. Francisco, buen día. Asimismo, compañeros, ya nos encontramos en el departamento contra el crimen organizado de la policía con relación a esta captura de este ex agente policial quien aparentemente, según las informaciones, se había escapado de la cárcel de Pedro Juan Caballero. Hay antecedentes con respecto a esta persona, pero para más detalles ya estamos con el comisario Pedro Molinas. Bueno, comisario, ¿cómo se da este procedimiento? Sí, bueno, efectivamente el día de la fecha procedimos a la aprehensión de este ciudadano, Hugo César Benítez. Es una persona que fue condenada a 12 años en la ciudad de Pedro Juan Caballero por un caso de secuestro y extorsión. El mismo estaba viviendo en la zona de Cagacupemí, donde se procedió a la aprehensión del mismo. Era que se había fugado de la jefatura de policía de Amambay en el 2004. Ya fue condenado a 12 años. Y estamos haciendo trabajo de inteligencia por la zona porque hubo un asalto a una ferretería hace días pasados y estamos investigando ese caso y aparte de eso tenía la orden de captura por el hecho que ya le mencioné. ¿Él habría tenido una implicancia en el asalto a la ferretería? Y estamos investigando, estamos investigando por la zona a través del personal que está haciendo trabajo de inteligencia y también justo le estamos haciendo seguimiento al caso y hoy procedimos a la aprehensión del mismo. Decimos que este caso de secuestro al cual se lo involucra había ocurrido en el 2005. ¿Una empresaria brasileña habría sido la víctima? Así mismo, según teníamos informaciones y como figura en la base de datos de la Policía Nacional que detenía, el caso era por secuestro y extorsión a una empresaria brasileña. ¿Él permanecía en la clandestinidad, seguía trabajando? ¿De qué vivía si él fue dado de baja a la policía? Y según agregaciones que estábamos haciendo, hacía trabajo así, trabajaba ahí en esa zona cómo se planta muchas frutillas, tomates, se estaba dedicando a eso. ¿La fuga que él protagonizó en la zona de La Mamba y cómo fue según las informaciones? Y según manifestaciones, él mismo que después de que se le condenó a 12 años, su remisión vino a la cárcel de Tacumbú y como él manifestó que su vida corrió a peligro y fue ese el motivo que se fugó ahí de la jefatura. ¿En aquel momento hubo otro suboficial también que se fugó con él? ¿Se tienen informaciones de él? ¿Él habló de ese caso? Sí, hay un personal también suboficial que se fugó con él y según él manifestó que se fue al lado brasileño, por eso que no se puede aprenderlo. Vamos a tratar de hablar con el detenido compañero, justamente ya se encuentra en esta dependencia el exoficial primero Hugo César Benítez, justamente vamos a ver si es que quiere dar alguna declaración al respecto. Hugo, decían, se te involucra algo bastante grave, ¿cómo lograste escapar de la policía de La Mamba? No, y como mi vida corría perdido en la cárcel de Tacumbú, entonces decidimos, tuvimos un apoyo, o sea que el nuestro que era jefe es nuestro, ya falleció también, y por eso. Decía justamente que cuando iba a ser trasladado Tacumbú es donde logran escapar ustedes. No, no, nosotros estuvimos siempre en la jefatura así, sin custodia, sin nada, pues nosotros somos inocentes. ¿Atuvieron la facilidad, la complicidad desde su jefe en aquel entonces para poder salir? No, 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 la complicidad del jefe no. Entonces, ¿por qué estaban sin custodia si es que estaban ustedes? Porque no había, no, estábamos en proceso de apelaciones, cuando eso. Pero ustedes ya tuvieron condena. Sí, ya. Pero, ¿por qué decidís vos darte a la fuga y no afrontar un juicio oral y público? Ya se hizo todo un juicio oral y público. Pero, ¿tenés la posibilidad de apelar? Ya apelamos todos. Llegamos a la última instancia. Llegamos a la última instancia e inclusive ahí cocinaron todo y... ¿Quién era la víctima en ese entonces y por qué te acusaron a vos? No, eso no me voy a... ¿De qué vivías en este tiempo? Y trabajando en la chacra y como albañil, ¿no? Ayudante albañil. ¿Nunca te detuvieron? ¿No te manejabas vos en horario en que podía haber control? No, no, no. ¿Hace cuánto tiempo que estabas en el Evo? Siempre en la chacra, desde 2005. ¿Se te involucra también a un asalto, a una ferretería en la zona de Cacupemí? No, nada que ver, nada que ver. Nunca me hice algo ilícito después de salir de la policía, nunca. Nadie me va a señalar con el dedo. ¿El suboficial que escapó contigo? ¿Qué información manejas de él también? No, no tengo nada de información. Hugo, ¿y por qué crees que te involucraron? ¿Cómo trabajabas en la jurisdicción cuando ocurrió el hecho? Sí, yo tengo mi plantación de tomate en Cacupemí. No, aquella vez, en el 2004, cuando ocurrió el hecho. Y yo trabajaba, prestaba servicio en la jebatura de Amambay. ¿Pero ustedes tuvieron conocimiento de ese secuestro expreso de la empresaria brasileña? Todo fue montado, señor. ¿Cómo fue eso? No, no, hasta ahí no. ¿La empresaria montó esto? No. Supuestamente pagó la suma de 50 mil dólares a los dos para que pueda ser liberado. No, no tengo conocimiento de eso. ¿Tu condena de cuántos años fue? Sí, y 12 años. 12 años. Pero estuvimos cumpliendo ahí en la jefatura casi dos años por ahí. ¿Pero por qué en la jefatura y no en la pretensión? Sí, y todavía no está la sentencia firme y ejecutoriada. ¿Y cuando salió eso, ustedes decían escaparse? ¿Cuándo eso quedaba, la cárcel también quedaba ahí al costado de la jefatura? Sí, sí, sí. O sea, estaban en un pasito de la penitencia. Claro, claro. ¿Y fue fácil entonces salir de la jefatura? No fue fácil, pero... ¿Burlaron la guardia? ¿Cómo hicieron? Saltamos la muralla. ¿Por la parte de atrás? Sí. ¿Hace la gobernación? Es lo que dice justamente este hombre, exoficial de la policía, se trata de Hugo César Benítez, quien confirma y confiesa de qué manera habían escapado en el año 2002 tras ser condenados por los delitos de secuestro y extorsión contra una empresaria brasileña en la zona de Pedro Juan Caballero. Decíamos que este hombre se encontraba refugiado en la zona del barrio Cacupemí y en estos momentos fue puesto nuevamente a disposición de la justicia, compañeros. Volvemos con ustedes. Voy a встречar a los delitos de secuestro U partisano. ¡No, no, no, no!